Cadenas y arrastre de maderos, así como sonidos de tambores fúnebres, lo único que se escuchaba al paso de la procesión del silencio. En ocasiones se asumaban los murmullos de la gente. Niños con mirada de asombre y miedo en algún momento al escuchar los tambores o al ver los encapuchados. Los grandes observando con respeto y con devoción las imágenes de vírgenes y cristos que pasaban frente a ellos. La procesión del silencio cumplió 50 años de tradición, 50 años de devoción, de fe, en donde participaron alrededor de 1.600 niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de 22 hermandades, unos para cumplir una manda y otros para mantener viva su creencia. Desde las 4 de la tarde, dos horas antes de que inicie la procesión, comienzan a llegar los participantes, algunos con sus atuendos y otros más con sus ropas en las manos. Entran al templo de la cruz para recibir las últimas indicaciones. Hacen algunas oraciones y a las 6 salen en peregrinación, mostrando su respeto y amor a María y a Cristo. En 1966 se realizó la primera Semana Mayor en Querétaro, organizada por el padre franciscano, Fray Ernesto Espintia Ortiz, a su gerencia del padre José Morales Flores, capellán del Centro Taurino de Querétaro y cura de la parroquia de Santa Ana. En aquel tiempo solo salieron en procesión 36 personas y hoy más de 1.500. La procesión se integra por hermandades y cofradías. La mayor parte de los penitentes o integrantes de las hermandades tienen preparación espiritual que efectúan durante todo el año y un retiro que inicia el miércoles de la Semana Santa que culmina el Sábado Santo. Y dentro de este retiro de encierro, una de las actividades más representativas es la participación en la procesión del silencio en Capuchados, en anonimato, ya que su fe no es para exhibirla, sino para dirigirla. Así lo explica el coordinador de las festividades del 50 aniversario de la procesión del silencio de la Santa Cruz, Manuel Manzo Pacheco, quien señaló que la procesión es una muestra de dolor y pésame por el sacrificio que hizo Jesús por los hombres. Es un signo de arrepentimiento y de admiración por la pasión de Cristo. Las cadenas es un signo de penitencia. No todos los hermanos llevan cadenas. Básicamente los que llevamos cadenas somos los que nos encerramos en el retiro, que vamos con cadenas y descalzos. El ir descalzo y el ir con cadenas no es otra cosa, no es sufrimiento. Es más bien un signo de penitencia. Los colores que llevan las únicas de los encapuchados representan la imagen que los encabeza. Por ejemplo, el señor del Nazareno, que va vestido de morado, indica que todos los hermanos deben ir de este color. El señor de Esquipulas es una imagen de un Cristo moreno y por lo tanto van de negro. Básicamente nuestro mensaje de amor es de recibir el mensaje de Cristo por su pasión, muerte y resurrección. Y vuelvo a repetir, este recorrido no es otra cosa, sino tratar de evangelizar con este signo y de hacer conciencia en la gente en que lejos de que sean días de festividad o cosas por el estilo, realmente sean días de reflexión y de encuentro con nuestro señor Jesucristo. Como parte de los festejos de la procesión del silencio, la Virgen del Pueblito, como uno de los signos más importantes, fue invitada a participar por primera y única opción. La procesión del silencio cada vez congrega a más integrantes. Cada año se suman nuevos hombres, mujeres y niños que quieren vivir su fe. Y también en cada procesión existen más ciudadanos interesados en conocer y reforzar sus tradiciones, pero sobre todo su fe. Con imágenes de Omar Alejo, informó para RTQ, María Isabel Tierra Fría.